Hola y bienvenidos al canal. Hoy prepararemos este postre de mandarinas con galleta maría y los ingredientes son 5 mandarinas 3 huevos 100 gramos de azúcar 85 gramos de galleta maría o macarena 500 mililitros de leche 45 gramos de harina de trigo 25 gramos de gelatina sin sabor 75 gramos de cacao 2 cucharadas de esencia de vainilla 45 gramos de mantequilla 75 gramos de chocolate 4 cucharadas de crema agria Empezamos rompiendo las galletas maría con las manos Después introducimos las galletas en una bolsa Ziploc Sellamos la bolsa y con la ayuda de un rodillo trituramos las galletas dando golpecitos hasta que queden finas Vaciar las galletas trituradas en un bowl, deben de quedar así reservar las galletas Aparte llevamos una olla a la estufa y añadimos la mantequilla y una vez esté disuelta añadimos el chocolate Mezclamos e integramos estos dos ingredientes Seguidamente añadir el cacao oscuro para potenciar más el sabor de chocolate Una vez integrados añadir el chocolate a las galletas maría trituradas Mezclar e integrar bien Podemos usar las manos para mezclar mejor Seguidamente añadimos la crema agria para aportar más humedad a las galletas Y la amasamos hasta obtener una pasta muy manejable como se observa aquí Ahora vamos a untar un molde con aceite Y vamos a esparcirlo bien con una brocha de cocina por toda la superficie del molde Este molde es de 25 de largo por 9 de ancho y 9 de alto Vamos a recubrir las paredes del molde con papel film de cocina Cubrir las paredes más anchas del molde Los extremos no los vamos a cubrir así como se puede observar aquí Ahora vamos a colocar una base de galletas y las presionamos bien Luego recubrimos con galletas las paredes más anchas Los extremos los dejamos sin galleta como lo estoy haciendo aquí De esta manera debe quedar el molde recubierto con galletas Una vez lo tengamos listo lo refrigeramos Aparte romper o cascar los huevos y añadir a una olla Añadir el azúcar y mezclar con varillas metálicas hasta disolver un poco el azúcar Debe de quedar bien integrada el azúcar con los huevos Añadir la harina de trigo y seguir revolviendo sin parar hasta integrarlo todo para evitar que queden grumos Añadir la leche y seguir revolviendo Una vez que la harina esté disuelta en la leche encender la estufa y no parar de revolver la mezcla Cuando la mezcla esté caliente añadimos la gelatina sin sabor y mezclar para que se disuelva con el calor de la mezcla Añadir la esencia de vainilla y seguir mezclando sin parar hasta obtener una masa espesa tipo natilla Retirar del fuego y dejar reposar bien esta natilla Aparte vamos a pelar las mandarinas y retirarle las fibras blancas lo mejor posible Escríbenme de qué país me estás viendo Una vez tengamos listas las mandarinas Vamos a sacar el molde de galleta que teníamos en el refrigerador Seguidamente añadimos una buena base de la mezcla de harina con natilla Esparcir bien con la espátula para que quede uniforme en el fondo Luego ubicamos las mandarinas en el fondo del molde Así en fila como se puede observar aquí Acomodamos muy bien las mandarinas Añadir el resto de la mezcla o natilla para cubrir por completo las mandarinas con natilla Distribuimos bien con una espátula por todo el molde Una vez tengamos listo el molde con las mandarinas y la natilla recubriéndolas Tapamos el molde con el film y refrigeramos por 6 horas mínimo o toda la noche preferiblemente Al día siguiente desmoldar la gelatina en un plato Retiramos el plástico del postre con cuidado Y vamos a cortar los extremos del postre con un cuchillo Así queda este bello postre de corazón de mandarina realmente es delicioso Y nos puede sacar de cualquier apuro porque no necesita electrodomésticos complicados ni horno Y no requiere de mucho tiempo para prepararlo ¡Anímate a prepararlo! ¡Buen provecho! Si te ha gustado esta receta apóyame suscribiéndote, dando like y compartiendo estos videos en tus grupos y redes sociales Hasta el próximo video